Saliéndome un poquito del tema, yo estoy casi frustrada, tengo 39 años, incluso soy madre, pero yo no sé identificar cuando tengo un orgasmo, ni sola ni acompañada. Doctor, saliéndome un poco del tema, bueno, es la misma pregunta, pero la repitió dos veces. Ok, ok, pero mira, tú tienes muchas soluciones. Entonces, tú puedes como buscar ayuda de un terapeuta sexual y de un ginecólogo para evaluar si hay un problema orgánico, pero hay un problema de trastorno a nivel de la sexualidad. Entonces, el hecho de que a esta edad todavía tú no te hayas conocido, no hayas buscado, o no conozca, o no reconozca cuáles son tus partes sensibles, pues necesitas un tipo de ayuda, y esas son las ayudas profesionales que te van a beneficiar. Entonces, lo que tú tienes que dar es ese paso. O sea, no quedarnos como que ya tengo problemas, pues entonces ahora vamos a buscar soluciones.